Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, la Academia Nacional de Policía General José Trinidad Cabañas recibió a los aspirantes al curso especial de formación de oficiales de los servicios CEFOS presentándose más de 70 aspirantes profesionales universitarios a quienes se les realizó el proceso de verificación de documentos así como también a la evaluación médica de cada uno de ellos y verificando que tengan la vacuna contra el COVID-19 Los aspirantes que formarán parte de la sexta promoción de CEFOS son profesionales universitarios que llevan consigo sueños y aspiraciones su carrera va desde ingenieros, psicólogos, contradiviría y finanzas, economía, entre otras El proceso de formación es de un año y se espera que logren la meta para escribir su propia historia como profesionales de policía al servicio de la patria Para la patrulla, les informó Jorlenis Cadenas